¡Venido todo el mundo, mi placer a felicitarse! Del día en que tú la viste, pasaron todas las flores. Y en la pilar del bautismo, Andaloria, mis señores. ¡Venido todo el día, tu dios! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué bello! ¡Venido todo el día, tu dios! ¡Venido todo el día, tu dios! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Venido todo el día! ¡Venido todo el día, tu dios! ¡Venido todo el día, tu dios! ¡Venido todo el día, tu dios! ¡Hoy por ser sus quince años, venimos a cantar!